Héctor Acosta el torito expresó este miércoles su pesar por el fallecimiento del merenguero Johnny Ventura, el torito acongojado y llorando indicó que murió el más grande Dominicanos, acaba de morir Don Johnny Ventura El merenguero falleció en Santiago luego de supuestamente sufrir un infarto mientras participaba en un ensayo para una presentación que realizaría en esa ciudad Juan de Dios Ventura Soriano, también conocido como el caballo mayor tuvo una exitosa carrera artística e incursionó en la actividad política Ventura militó en el partido revolucionario dominicano PRD por 45 años y llegó a ser diputado en la década de los 90 Se desempeñó como síndico en el periodo 1998-2002 por el PRD Fue candidato a alcalde en las elecciones municipales del 2020 por la fuerza del pueblo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!